Bienvenidos. Este programa nos lo estaban pidiendo hace ya tiempo. Este es el 2.17. Estamos de camino. La serie 2 es la de ciencia y fe. Y aunque ya tuvimos otro programa en el que hablamos de la obra de Galileo, todos sabemos que Galileo es un personaje recordado, sobre todo por los terribles errores que cometió la Iglesia Católica con este hombre que es uno de los fundadores, por no decir el padre de la ciencia moderna, esa que todos conocemos en donde aparecen experimentos, leyes, teorías, mediciones, ecuaciones. Ese es Galileo, un genio matemático, un hombre lleno de creatividad que sin embargo entró en colisión con la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II, segundo, y lo repetiré en este mismo programa, pidió perdón. Evidentemente hubo cosas que la Iglesia hizo muy mal. Pero quiero contarte que alrededor de ese error cometido por la Iglesia hay una gran cantidad de calumnias y una gran cantidad de caricaturas. Y en este programa vamos a ver 10 caricaturas que tienen que ver con el caso Galileo. Por favor, no te pierdas este programa que ha sido solicitado por tantas personas. 10 caricaturas sobre el caso Galileo. Bienvenidos todos. Galileo es un nombre que inmediatamente evoca en muchas personas la intolerancia, el dogmatismo y la oposición radical entre la fe y la razón. Para ellos, la fe tiene que ver con la Iglesia, concretamente la Iglesia Católica, y la razón tiene que ver con la ciencia. El caso Galileo estaría demostrando que es absolutamente imposible una relación entre fe y razón. Lo que mucha gente no sabe es que hemos sido víctimas de una gran cantidad de caricaturas sobre el llamado caso Galileo. Quiero decir abiertamente, y quiero que quede escrito, hubo graves errores, graves errores, por parte de la Iglesia, en lo que tiene que ver con el caso de Galileo. Tanto que el Papa Juan Pablo II expresamente pidió perdón de parte de la Iglesia por estos graves errores. Pero una cosa es reconocer los errores y otra cosa es dar espacio a las calumnias. Son dos cosas distintas. Y se puede decir que en la historia del caso Galileo han sido muchas, pero muchas más, las calumnias que las verdades. Vamos a estudiar rápidamente diez de estas calumnias, o las que hemos llamado aquí diez caricaturas. La primera es que Galileo estaba dedicado únicamente a su ciencia. ¿Por qué eso es importante? Porque mucha gente no sabe que Galileo le daba una tremenda importancia a la Sagrada Escritura, una tremenda importancia a la Biblia. Escribió muchísimo sobre la Biblia, tanto en sus cartas como en otros lugares, y él consideraba que la interpretación de la Biblia debía hacerse a partir de los datos que él mismo estaba descubriendo. Como hemos mencionado en otro programa de esta serie de Ciencia y Fe, Galileo era un genio, porque, en cuanto científico, él supo unir la parte experimental y la parte matemática. Y de esta unión, entre lo experimental y lo matemático, podemos decir que ha surgido la que llamamos Ciencia Moderna. Así que, Galileo era un científico, pero no era sólo un científico. Entraba en muchos otros campos. Concretamente, se metía en campos de la teología, la Biblia, podríamos decir en algún sentido la filosofía. Y, precisamente, en la medida en que él entraba en estos terrenos, su visión de las cosas empezó a ser compleja, empezó a ser problemática. Ese fue el comienzo de las tensiones que él tuvo con la Iglesia Católica. Así que, cuidado con esa caricatura. No era sólo un científico. Era un hombre que hablaba de muchas otras cosas y creía tener en todo la misma autoridad que en la ciencia. Ojo con esta frase. Creía tener en todo la misma autoridad que, sin duda alguna, tenía en cuanto a la ciencia. Pasemos a un segundo punto o una segunda caricatura. Muchas personas creen que Galileo fue pionero, fue el primero que propuso la teoría heliocéntrica. Es decir, este helios hace alusión al Sol. La teoría heliocéntrica es la que se refiere a que los planetas giran alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Resulta que esta es una idea que ya existía desde la antigüedad griega. Permíteme que te deje de tarea. Busca en Wikipedia. Teoría heliocéntrica. Y te darás cuenta que eso estaba desde antiguo. Pero, más recientemente, tenemos a un hombre del que hemos hablado también en esta serie. Y ese hombre se llama Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico había hablado de los planetas girando alrededor del Sol. Copérnico creía que giraban en órbitas circulares. después de esa visión fue corregida. Hoy sabemos que ese movimiento sucede en forma elíptica con el Sol en uno de los focos de la elipse. Así que, Copérnico ya había propuesto esto. Y el escrito de Copérnico que se llamaba sobre la revolución o sobre los movimientos circulares de los cuerpos celestes, esa obra de Copérnico pues aunque suscitó por supuesto controversia porque era una idea muy novedosa en el mundo occidental, en ningún momento supuso nada de lo que la fantasía ha inventado después. Así que Galileo no fue el primero que habló de esto. Y en realidad el centro del problema, el centro de las discusiones con Galileo no fue simplemente ese. Tercero, hay la idea de que en la iglesia no había quien entendiera la obra de Galileo. No había quien lo entendiera. Eso se cree. Pero eso no es cierto. La ciencia misma, incluyendo a varios papas, era muy cercana a la ciencia, la iglesia misma, perdón, era muy cercana a la ciencia. Hay correspondencia entre Galileo y el papa de la época. La correspondencia ¿qué quiere decir? Que uno escribe y que la responden. Obviamente, muchos de los hombres de iglesia no tenían el nivel de genialidad matemática y científica de Galileo. Eso está perfectamente claro. Pero, que no hubiera quien la entendiera, eso no es cierto. Entre las personas que querían llegar hasta el fondo de la teoría de Galileo, hay un jesuita llamado Roberto Belarmino. De hecho, en nuestra iglesia católica, consideramos a Roberto Belarmino como doctor de la iglesia. Y lo que a Roberto Belarmino le preocupaba no es que Galileo dijera lo que decía, sino qué clase de pruebas tenía Galileo. y esa discusión sobre las pruebas fue bastante más compleja de lo que se cree. Es decir, que Roberto Belarmino y otros que conocieron de las teorías de Galileo no las negaban porque sí, sino negaban que Galileo hubiera presentado evidencia suficiente. Si conoces algo de cómo funciona la ciencia, sabes, por supuesto, que pedir evidencia suficiente es una actitud muy científica. En cuarto lugar, hay la idea de que a Galileo no se le permitió defenderse. Esta es una idea favorita de los enemigos de la iglesia. Es decir, presentar a la iglesia como una especie de poder tiránico que un día llega a su casa y arrastra a un pobre anciano a la calle y luego lo insulta y todo ese tipo de cosas. Y nada de eso es cierto. Él tuvo ocasión de defenderse y de hecho tuvo tanta ocasión que una de sus obras de las que vamos a hablar en un momento fue no sólo una defensa de él sino un ataque que ridiculizaba a todas las autoridades eclesiásticas. Esto sin duda no facilitó las cosas. Sabemos que la manera como obró la iglesia no fue adecuada pero por favor toma en cuenta lo que estoy diciendo. Muchas personas creen que Galileo fue encarcelado y seguramente torturado. Nada de eso es cierto en ningún momento. Él recibió una pena injusta repito error de la iglesia recibió una pena injusta que pronto fue conmutada por lo que se llamaba arresto domiciliario. Ni un solo azote ni un solo garfio en su carne ni un solo torturador en la vida de Galileo. Es simplemente mentira. Una sexta caricatura o calumnia o mentira que suele decirse en el caso Galileo es que él soportó como una especie de víctima inocente. Es decir qué agradable es para cierto imaginario ver a Galileo absolutamente desvalido desprotegido y únicamente soportando el castigo espantoso de una iglesia que no oye razones. Eso no es cierto. Cuando se le pidió a él que argumentara él escribió una obra que se llama Diálogo de dos mundos y en esa obra él presenta a los que contradicen su teoría y concretamente a los eclesiásticos los presenta como gente torpe gente tonta gente incapaz de comprender nada. Ya vemos que eso no es cierto. Así que Galileo no fue simplemente una víctima inocente eso sencillamente no es cierto. La mentira más extendida es que Galileo murió en la hoguera pues no es cierto Galileo murió en su cama murió en su casa él tenía donde vivir y donde vivir muy cómodamente y no recibió ni tortura ni mucho menos una ejecución mortal. Otra mentira que se suele decir es que se le impidió publicar tampoco es cierto Galileo siguió publicando tanto de temas de ciencia como de otros temas para no meterse con más problemas con la iglesia después de lo que había sucedido pues él empezó a publicar sus obras en otros países de Europa donde la influencia de la iglesia era mínima y hago yo una pregunta en algún momento la iglesia intervino para decirle no publiques así sean esos otros países esa prohibición jamás llegó eso no es cierto él siguió publicando a su manera y como él quiso hacerlo se habla de que este es un caso entre muchos pues te has dado cuenta cuántas veces se menciona el caso Galileo porque no se mencionan otros casos porque son poquísimos de hecho en estos últimos programas hemos estado destacando la cantidad de científicos que fueron auténticos creyentes muchos de ellos plenamente católicos y por eso es también falsa la última acusación que Galileo se apartó de la iglesia y murió odiándola no es cierto Galileo nunca se apartó de la iglesia tuvo una hija que fue religiosa y que murió como religiosa y Galileo murió como plenamente católico yo creo que esto nos cambia mucha perspectiva y yo creo que salir de estas mentiras nos ayuda a tener una visión más equilibrada jamás diremos que se obró bien con Galileo pero es importante buscar la verdad se ha dicho que es de sabios aprender de los errores y se cometeron muchos errores en el caso Galileo espero que nosotros creyentes aprendamos de esos errores pero yo pido también a los que andan calumniando a la iglesia agrandando cosas o diciendo francas mentiras ellos también tienen algo que aprender seguimos de camino soy Fray Nelson Medina su guía y acompañante en esta parte del trayecto gracias por ver el video